¿Eres uno de los millones que luchan por mantener la salud del hígado y buscan una solución natural y efectiva? No estás solo. Muchas personas se enfrentan desafíos con la función hepática y el bienestar general, y a menudo encuentran difícil lograr resultados duraderos. Pero, ¿y si te dijera que hay un suplemento que no solo apoya la salud del hígado, sino que también mejora tu bienestar general de manera segura y efectiva? Si estás viendo este video, es porque buscas más información sobre Lever Health de Pure Health Research. Es crucial tener cuidado. Con la creciente demanda de este suplemento, muchas versiones falsificadas están circulando en línea. Aunque puedas encontrar Lever Health en varias plataformas como Amazon o Facebook, recuerda que el producto auténtico está disponible exclusivamente en el sitio web oficial. Lever Health es un suplemento dietético revolucionario diseñado para apoyar y mejorar la función hepática. A diferencia de alternativas arriesgadas, Lever Health ofrece una solución segura y 100% natural con resultados probados y sin efectos adversos. Al promover la desintoxicación y mejorar el metabolismo hepático, Lever Health no solo apoya la función hepática, sino que también aumenta la vitalidad y la claridad mental, facilitando el mantenimiento de un estilo de vida saludable. Experimenta una transformación holística en tu salud y bienestar con Lever Health. En solo unos meses de uso constante, notarás mejoras significativas en la función de tu hígado, tus niveles de energía e incluso en la digestión. El sitio web oficial, vinculado en la descripción del video, proporciona información completa sobre Lever Health y ofrece opciones de compras seguras, incluidos descuentos exclusivos. No pierdas la oportunidad de mejorar tu salud con Lever Health. Únete a las innumerables personas que ya han logrado resultados notables y asegúrate tu suministro hoy mismo. Actúa rápido, ya que la demanda de Lever Health es alta y los suministros son limitados. Toma la decisión de priorizar tu salud y vitalidad con Lever Health y abraza un futuro más brillante y saludable a partir de hoy. Beneficios de Lever Health Ingredientes como remolacha y diente de león aumentan naturalmente las enzimas desintoxicantes y ayudan a eliminar las toxinas de tu cuerpo. Aumenta la producción de bilis y ayuda a la digestión. La alcachofa y el diente de león aumentan la producción de bilis y metabolizan las grasas, mientras que la alfalfa apoya la digestión con enzimas beneficiosas. Combate la oxidación de los radicales libres. Lleno de poderosos antioxidantes como la cúrcuma y la remolacha, Lever Health protege tus células de la oxidación dañina. Ingredientes científicamente formulados mejoran los marcadores hepáticos, el estrés oxidativo y la función hepática general. Formulado con ingredientes completamente naturales, Lever Health está libre de químicos y aditivos dañinos, garantizando seguridad y eficacia. Asegura tu botella de Lever Health hoy mismo a través del sitio web oficial y comienza tu viaje hacia una vida más saludable y vibrante. Gracias. 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 Gracias.